¿Ustedes se han comunicado? Pero ya hemos estado llamando y no contesto. ¿Que no contesto? Si yo estoy con la radio en la mano. ¿Estamos llamando y no contesto? Yo con la llave estoy diciendo que ustedes no son policías. Ustedes no son policías. ¿Estamos llamando? ¿Estamos llamando? ¿Ustedes tienen que esperar que la policía llegue al lugar? Porque interviene ahí. ¿Quién va a ser el papo? Está en llamar y llamar. ¿Está en llamar y llamar? Está en llamar y llamar. ¿Nosotros vamos a hacer el papo? ¿Qué es el problema? ¿Cómo? ¿Usted es policía? ¿Nosotros vamos a hacer el papo? ¿Qué es lo que hemos hecho? Acá no es el policía, señor. O sea, si la policía no llega, no hay que intervenirlos. Señor policía. O sea, si la policía no llega, hay que dejarlos. Arriba, discurso. Quítale bien, no lo dejan. Por favor. ¿Ya? Por favor. Tomate la puerta acá. ¿Cuál es su nombre, señor? ¿Cuál es? O sea, que Serena Aguante es su trabajo y la policía no quiere que lo haga. ¿Cómo controlamos el desorden en cámaras, señor policía? ¿Has que esperar qué? ¿Una hora para que llegue la policía recién a intervenir? ¿Ustedes sigan haciendo su trabajo nomás? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Ustedes sigan haciendo su trabajo? Eso es lo que quiere la población. ¿Cómo van a dejar ustedes intimidarse? En vez de que la policía colabore, en vez de agradecerles por lo que están haciendo. Gracias. Voy a cambiar, ¿no? Gracias.